Bienvenidos al canal Ruben's Top. Esta es la segunda parte de una serie de videos actualizados en los que se informará si vive o ha fallecido cada personaje de distintas series retro. Se indicará en la imagen de cada protagonista si aún vive con un círculo verde o si ha fallecido con un círculo rojo y aparecerá escrito el nombre de cada actor, edades y causas de muerte. Esta segunda parte estará dedicada a series del género western. Comencemos entonces con la serie de los años 60 y principios de los 70, Bonanza, que relata las aventuras de un padre viudo y sus tres hijos que viven en el Rancho La Ponderosa. Esta es la serie de los 60, El Gran Chaparral. Ese es el nombre del rancho por el que se luchaba contra las amenazas. La serie trataba sobre la vida de dos familias, los Cannon y los Montoya. Otra serie de los 60, Valle de Pasiones, que presenta a una familia que defiende su rancho de los ladrones, cuatreros y otros peligros. El rancho lo dirige Victoria con la ayuda de sus hijos. ¡Gracias! 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 Seguimos ahora con los protagonistas de otra serie de los 60, Laredo. Eran tres rangers de Texas dirigidos por un capitán que persiguen a cuatreros, atracadores y otros malhechores. Esta es la serie de los 60, El Virginiano. Ese era el apodo del misterioso vaquero capataz del rancho, interpretado por James Drury. Ahora estamos con la serie de fines de los 50 y principios de los 60, El Hombre del Rifle. Jack Connors era Lucas McCain, el viudo que vive con su hijo y ayuda al sheriff del pueblo. Otra serie de los años 50 y 60, Cuero Crudo, la serie de vaqueros que se dedican a conducir ganado con Clint Eastwood como uno de sus protagonistas. ¡Gracias! 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 Seguimos con la legendaria serie de los años 50, 60 y 70, La Ley del Revólver, que muestra al alguacil Matt Dillon que intenta mantener la ley y el orden y aleja a los violentos. ¡Gracias! 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 Esta es la serie de los 50 y 60, Laramie, sobre dos hermanos que optaron seguir dirigiendo el rancho familiar después del asesinato de su padre. Aquella serie de los 50 y 60, 80 y 61, en Meanwhile 2000, museums Ciudadanos, con los protagonistas de la serie de los 50 y 60, Caravana, sobre historias que se suceden en un largo viaje de caravana que se abre camino a través de llanuras, desiertos y montañas. Ahora estamos con la serie de los 70, Costa Bárbara, con William Shatner como el agente que opera en un cuarto secreto de un casino y se enfrenta a peligrosas misiones. Esta es la serie de principios de los 70, los dos mosqueteros, sobre dos forajidos que tratan de reformarse y buscan la amnistía. Se la conceden, pero con la condición que no divulguen el trato. Seguimos con los protagonistas de la serie de los 70, La Conquista del Oeste. Es la historia de una familia que al inicio de la guerra de secesión se dirige hacia el oeste. ¡Gracias! 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 Ahora estamos con la serie de los 80, La Rosa Amarilla, sobre una familia que poseía un rancho ganadero y petrolero de nombre La Rosa Amarilla. ¡Gracias! 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 Pasamos a la serie de fines de los 60, Las Novias, que trataba sobre un proyecto por el año 1860 de importar mujeres al noroeste de Estados Unidos para equilibrar la proporción de hombres y mujeres. Esta es la serie de finales de los 50 y principios de los 60, Maverick. Eran hermanos que se ganan la vida como jugadores de póker y se ven envueltos en distintas cuestiones. Ahora estamos con la serie de los 60, Jim West, sobre dos agentes secretos que se movilizan en un tren donde tienen su cuartel general. Y esta es la serie de los 60, Los Monroe. Eran cinco huérfanos que intentaban sobrevivir luego de la muerte de sus padres. Eran cinco huérfanos que intentaban sobrevivir luego de la muerte de sus padres. Eran cinco huérfanos que intentaban sobrevivir luego de la muerte de sus padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!